El sonido de un taladro o el ruido de una cortadora de pasto pueden no ser del agrado de muchas personas pero para quienes padecen de hiperacusia, un trastorno auditivo que se caracteriza por una sensibilidad aumentada poco común a ciertos sonidos, hasta los ruidos que para la mayoría de nosotros no son estridentes ni desagradables pueden ser para ellos muy difíciles de soportar. Vamos a hablar de este tema hoy junto al fonoaudiólogo Cristian Barrasa. En Doctor en Casa estamos junto a Cristian Barrasa, el fonoaudiólogo académico de la Facultad de Fonoaudiología de la Escuela de Fonoaudiología en la Universidad de los Andes. Muchísimas gracias por estar hoy día con nosotros Cristian. Hola Claudia, muchas gracias por la invitación nuevamente. Cristian vamos a hablar de un tema muy interesante que tiene que ver con la hiperacusia, la hipersensibilidad auditiva que pueden sufrir algunas personas hoy día y que son materias de trabajo del área en que tú te desempeñas. Podríamos partir obviamente definiendo este problema, ¿no? Exacto. Mira, la hiperacusia o hipersensibilidad al sonido está bien definida por la Asociación Americana de Tinnitus, vamos a hablar un poco de tinnitus también, en donde se define como una condición anormal por la que un individuo no tolera los sonidos que le rodean. Entonces esto, en términos simples, podemos comparar a dos personas en donde quizás pasa una ambulancia, una micro en la calle y a una de ellas le molesta ese sonido y a la otra no, porque obviamente hay sonidos de alta intensidad mayores a 120 decibeles en donde a cualquier persona le va a molestar y eso es normal. Pero acá apunta a eso, que algunas personas no toleran ciertos sonidos externos de alta intensidad cuando a otras personas no le molestan esos sonidos. Correcto. Ahora, ¿esto obedece a qué? ¿Cuáles son las razones, las causas que están detrás de esta hipersensibilidad? Exacto. Mira, dentro de las causas hay muchas causas, en realidad pueden ser problemas tanto de ciertas partes del oído y voy a especificar un poco en eso. Cuando nosotros escuchamos ciertos sonidos, tenemos un mecanismo interno que regula la entrada de ese sonido hacia nuestro cerebro. Correcto. Por lo tanto, si hay un sonido que es demasiado fuerte, nuestro sistema tiene ciertos mecanismos de protección ante esos sonidos. Entonces, puede que algunas personas tengan un daño en el oído y no generen ese mecanismo de protección. Por lo tanto, cualquier sonido fuerte a esa persona le va a molestar porque va a escuchar todo ese sonido fuerte versus a otra que tenga ese mecanismo protector. Eso por un lado. Hay otra, en otros casos, donde hay problemas un poco más de la esfera neurológica y ahí podemos hablar un poco de las personas dentro del espectro autista, por ejemplo, en donde su umbral de sensibilidad al sonido está mucho mayor al que el resto de las personas. Entonces, también hay cualquier sonido que puede ser de intensidad normal para uno, a esa persona le va a molestar. Y por otro lado, ya se podría hablar de la esfera más psicológica, en donde hay un problema interno, que ese sonido me moleste, pero sin que haya ninguna alteración ni del oído ni neurológica. Entonces, hay una diversidad de circunstancias que podrían explicar este cuadro. Entendemos entonces de las causas que has enumerado hoy día, que no has detallado. Claramente, cada una tiene un tratamiento y una línea terapéutica que en algunos casos puede ser muy distinta a unas de otras. Pero en la práctica clínica, en tu práctica, ¿cuáles son los problemas que más se ven? Mira, modificando un poco lo que me preguntas, te lo respondo de la siguiente forma. Si a una persona le molestan los sonidos externos y siente que tuviera como un problema auditivo, probablemente va a ir al médico otorrino, que va a pesquisar si tiene algún problema o no. Y lo que primero uno debiera hacer son exámenes auditivos, porque si esta persona tiene esa sensación de molestia a los sonidos externos y se pesquisa que tuviera alguna patología, obviamente el tratamiento apuntaría a eso. Y acá voy respondiendo un poco lo que me pregunta. Si hay personas que tuvieran audición normal, cuando se hace el examen de audiometría, ahí habría que estudiar ciertas variables, como por ejemplo, buscar cuál es el umbral de molestia. O sea, uno evalúa sonido de alta intensidad para ver cuándo le molesta a esa persona y ahí uno encuentra como un rango de audición acortado entre lo mínimo que escucha la persona y lo máximo que le permite cuando ya le empieza a molestar. Correcto. Entendemos que, ya repetimos esto, pero en el fondo las soluciones van a ser obviamente muy a la media, pero en general, desde el área de la fonoaudiología, ¿cuáles son los tratamientos que existen hoy día para pacientes con este tipo de problemática? Ok. Mira, para el tratamiento, el principio básico para esta patología es la desensibilización al sonido. O sea, como cambiar un poquito la sensibilidad, como yo estoy recepcionando esos sonidos desde el medio externo. Y para eso existen distintas estrategias. Por un lado, si a la persona le molestan ciertos sonidos externos comunes, primero sería tratar de modificar el entorno. O sea, si es que está trabajando, por ejemplo, con sonido fuerte, con maquinaria que le molesta, lo ideal sería utilizar un protector auditivo, hay de distintos tipos, y quizás con eso se solucionaría el tiro al problema, si es que fuera un sonido identifiable del medio externo. Cuando son diversos tipos de sonido y no lo identifica, hay terapias que son como de entrenamiento del sonido, donde la persona, por ejemplo, tiene que estar cierta hora del día, cierta hora del día, escuchando un sonido que puede ser un ruido permanente, un sonido como de lluvia, y cada cierto tiempo lo tiene que estar escuchando para que se vaya como acostumbrando un poco a ese sonido, y ahí, cuando ese sonido externo lo escuche desde otra fuente, probablemente ya no le moleste porque está un poco más acostumbrada a ese sonido. Son como trabajos de sensibilización. Exacto, exactamente. Para allá apunta este problema. Eso cuando, obviamente, no se ha encontrado ninguna patología de por medio, porque, obviamente, si hay una causa de base, hay que tratar esa patología, obviamente. Y también hay ciertas terapias cognitivo-conductuales que apuntan como a la ansiedad y al estrés asociado a esto, porque en muchos casos eso es lo que llama a la gente a consultar, cuando estos sonidos externos ya empiezan a afectar su personalidad y andan un poco más irritables por la vida. Entonces, quizás también por ese lado apuntaría el tratamiento. Oye, de verdad, Cristian, y para las personas que nos están escuchando, nuestros oídos son muy importantes. Tú mencionaste el tinnitus, que creo que podría ser tema para otro capítulo que podemos abordar en profundidad también, o con varios capítulos, porque es un tremendo tema el tinnitus, estos sonidos que las personas escuchan permanentemente y que realmente son muy desagrables. Pueden de verdad ser una tortura a la vida. O sea, no concilias el sueño, no puedes dormir. Lo mismo con el tema de la hipersensibilidad. Muy, muy fuerte. Incluso, déjame agregar algo. Sí. Se habla que esta hipersensibilidad al sonido o hiperacusia podría ser un paso previo a la presencia de tinnitus, que es tan molestoso en las personas. De hecho, en términos porcentuales, más o menos un 50% de las personas que tienen hipersensibilidad tienen un pinito asociado también. Entonces, hay mecanismos que están muy interrelacionados entre ambos, así que con eso daríamos pie para una siguiente entrevista respecto al tema. De todas maneras, Cristian, muchísimas gracias por estar hoy día con nosotros, un doctor en casa. Muchísimas gracias y un saludo muy especial a la Universidad de Los Andes, a la Escuela de Fonoaudiología, donde tú eres docente, a todos tus alumnos, por supuesto. Un abrazo grande para ellos y para ti hoy día por estar en nuestro programa. Muchas gracias, Cristian. Muchas gracias, Claudio, que esté muy bien y, bueno, a cuidarse como toda la población debería estar haciéndolo. Así es. Muchas gracias. Chau. Chau, chau. Hiperacusia es el tema que revisamos hoy en nuestro programa. Problema de la salud auditiva, que como usted pudo ver, tiene solución. Los invitamos a seguir junto a nosotros con más Doctor en Casa. Gracias, Luis. Chau. 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 ¡Gracias!